Tu lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios, hoy sabrás cuánto te amo, cuando por fin seamos dos. Y nunca estuve tan seguro de amar así sin condición. Mirándote, mi amor, te juro, cuidar por siempre nuestra unión. Fuerte el aplauso para David Paez, nuestro invitado de lujo. Te estaba observando, más bien que te estabas observando a ti mismo. ¿Qué significa para ti cuando te ves? Significó que este video lo grabé hace ya tiempo y te das cuenta de lo que has mejorado. Entonces es impresionante y dices, bueno, y que además has cumplido muchas metas. Eso es maravilloso. Entonces te trae recuerdos de cuando estabas picando piedra, metiéndote en otros lados para lograr tu sueño. Uno de los mejores tenores que tenemos aquí en México, que durante la pandemia obviamente se bajaron de los grandes escenarios para llevar música, arte y cultura a las personas que se encontraban confinadas. Recorrió más de 120 colonias y centros de vacunación para seguir cantando, alegrando al público. Se baja justamente para llevar su música a los lugares más recónditos después de esta pandemia. Él es uno de los mejores cantantes y por supuesto más de 15 años de experiencia, pero su sueño era justamente estar en los grandes escenarios. Ha estado en México, en Latinoamérica, en Europa, ha estado en muchísimos lugares cantando con esa voz maravillosa que le dio y que le heredaron sus abuelos. Además, sí. Totalmente. Mi abuelo fue cantante de la Ópera Nacional de México, el mejor bajo de los 70s, 80s y 90s. Y mi abuela, Dori Rodríguez Patiño, empresaria de Operatriz Arzola, una compañía familiar donde empecé desde los 7 años. ¿Difícil para los artistas como tú presentarte en los escenarios? Actualmente sí hay mucha dificultad, porque además ha habido un cambio en la tecnología, ha habido un cambio en la música, entonces hay que irse adaptando totalmente, ¿no? No hay que renunciar, sino más bien es adaptarse a las nuevas realidades. Y bueno, qué mejor que todos estos nuevos conceptos que tenemos como Il Ball o Il Vivo, todo este tipo de proyectos, Andrea Bocelli. Y bueno, el día de hoy estoy logrando una discografía de rock ópera espacial que está genial, que la estoy lanzando en vivo a 432 Hz, que es la afinación que se utilizaba antiguamente. Y bueno, estamos retomando estos valores. Y por otro lado traigo el tema de Canta Mi Ciudad, que es el tema de la Ciudad de México. La voz de la ciudad. Exacto, totalmente. Y qué mejor que cantarla aquí, porque lo grabé con el Mariachi 2000 y es un tema del maestro Arturo Toledo. Es una descripción maravillosa de la Ciudad de México. Pero además es mi tema número uno en todas las plataformas digitales. Muy bien. ¿Cómo te encontramos? Antes de que... David Páez, tenor en todas las plataformas. David Páez. Pues, ¿qué te parece si nos interpretas lo que tú sabes hacer? Claro que sí. Lo sabes hacer muy bien. Este es un espacio para ti. La voz de la ciudad es un espacio para grandes artistas, para que vengan a disfrutar de este lugar que está diseñado completamente para que todo México nos vea. Así es. Y pues muy agradecido porque hoy me entrevisto un gran periodista como tú. No, muchas gracias, amigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, gracias. ¿Y qué te parece? ¿Con cuál empezamos? Canto a mi ciudad. Creo que ya estaba preparadito por ahí. ¿Ya está? Entonces, pues ya estamos listos. Pues el escenario es tuyo, ¿te parece? Perfecto, claro que sí. Vamos a dejarlo. Por favor, escúchenlo. Se van a enamorar. Vamos a dejarlo. Es mi ciudad, centro belleza del mundo. Es mi ciudad, prehispana y colonial, moderna, señorial. Es mi ciudad, nostalgia, en dorada piel, en el valle de la náhuac, donde el águila se posó, a la serpiente devoró, en la ciudad. Entre lagunas y un bosque, con dos volcanes, linda ciudad de Tezontle y Canterá. Entre palacios caminar, al centro histórico llegar y descubrir... Nuestro orgullo nacional. Y arriba México, venga. Canto a mi ciudad, mágica ciudad, de Tezontle y Canterá. Qué linda es la ciudad, centro belleza del mundo, es mi ciudad, donde brilla nuestro sol, su luna inspira el amor. En México, ciudad de cantos y música, de guapangos y mariachis, en el Zócalo la fiesta, danzan mitos de alegría, mi fantasía. México, Tenochtitlán, mi tierra azteca, ciudad que nació con alma de emperadores, es grisol de nuestra historia, sangre mestiza a la gloria de la ciudad. Vive mi ciudad, canto al ángel de la libertad, guarda a mi gran ciudad. De México, 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 ¡bravísima! Oye, parece que le estás cantando a la voz de la ciudad. ¡Ole! Eres la voz de la ciudad, con canto a mi ciudad. Muchísimas gracias. Oye, ¿tienes presentaciones próximas? Sí, ahorita el 11 de marzo vamos a estar en una velada romántica. Este es un concierto que hago anualmente de amigos, es muy íntimo, pero quien quiera venir está bienvenido. Se meten a mis redes sociales y me escriben para ver todo el procedimiento de cómo llegar a este concierto. Por otro lado, el 20 de abril vamos a estar en el Casino Live, ahí están bienvenidos. Y bueno, vienen proyectos muy buenos, que estén atentos. También vamos a cantar en el homenaje a Irma Serrano, que vamos a estar ahí también. Ah, muy bien. Oye, mi querido David, pues te dejamos con esta canción que a mí en lo personal me gusta muchísimo, se llama Ave María. Y es un Ave María que yo compuse, para que lo escuchen, es nuevo. Y ya está en plataformas digitales. Fuerte el aplauso y con él nos vamos a una pausa comercial, pero quédese con David Páez con esta bella melodía. Adelante, es tu lugar, tu escenario. Eso. La música. Ave María, bendita eres tú, entre tú y tú y tú. Todas las mujeres. María, María, bendita de tu vientre, Jesús. Ave María, bendita eres tú, entre tú y tú, entre tú y tú, entre tú y tú. María, bendita de tu vientre, Jesús. María, bendita eres tú, entre tú y tú, entre tú y tú, entre tú y tú, entre tú y tú. María, bendita eres tú, entre tú y tú, entre tú y tú. Gracias por ver el video. María, María, bendita eres tú, Jesús.